Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dime Minion desde Monster Energy Supercross, el juego oficial Vamos a probar a jugar por aquí un poquito, a juego de carreritas No puedo jugar en multiplayer, no se si tiene algo que ver con el nivel, que me imagino que si, que tendrá algo que ver Y yo que se, vamos a jugar un single event, un 250 de estos, no se exactamente de que mierda esto vale Pero vamos a intentar seleccionar a otro, a otro corredor, no conozco a nadie tío, de todos estos O sea, varía en algo el hecho de que sea uno o sea otro Lorenzo Locurcio, madre mía, tienes un nombre 10 de 10 Tienes un nombre 10 de 10, Locuerzo o Locurcio, Lorenzo, como te llames tío Vamos a ver, Zach Osborne Este es el que, el que es el mejor, yo que se tío, no tengo ni idea Creo, creo que da un poco igual, no Físicas asistidas, tipo de carrera, one shot, dificultad, easy Bueno, pues lo de easy es un decir, vale Porque easy mis cojones, o sea, ahora lo vais a ver Que, 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 easy, easy una minda O sea, de pronto se le va esto la, la flapa Y empiezan a correr A ver, también puede que tenga que ver con mis, mi carencia de habilidades, vale Porque no tengo mucha costumbre de jugar este tipo de juego de cross Eh, de pequeño lo que jugaba era MotoGP GP500, por ejemplo, fue uno que le dediqué bastantes horas Porque era el típico juego que había en los cibers Y a ese sí que le metí hora para aburrir Pero la verdad que de estos así de trial y tal Eh, recuerdo alguno que venía con los, con los CDMix y todo eso Y jugué, pero, no sé Me recordaba bastante mejor que, que lo que se me está dando ahora, la verdad Y esto tiene que ser seguro, pillarle, pillarle el truco Bueno, a ver, ya, deja de hablarme No me interesa tu charla Eh, ¿qué sería el mundo? Sin azafatas Zeta Osborne El número 16 Vamos a ver ¿Por qué tengo que salir el último? Cosa que no entiendo Lo del bike setup ese, la verdad que es que No, no quiero ni tocarlo, no sé de qué va Venga, skip Vamos Vámonos Estos como putas bestias Ahora pisa gente Claro que sí Es de lo mejor que te puede pasar Vale, creo que voy por la zona que no debo Me ha llegado, me ha llegado La idea Vamos Vamos No Que me echan Vamos Toma Zasca En toda la cabeza Pisa gente, da igual Son, son No Que piso gente Vamos, vamos, vamos Que no me quiero quedar en el montón de gente Vamos Que giras más lento con trailer Ahí, pisando cabezas Uf 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 Un poco injusto a lo mejor lo que acabo de hacer, ¿vale? Porque me he ido por fuera del circuito Pero No vamos a comentar nada al respecto Vale, puedo levantar la moto Lo cual entiendo que tiene que ser para algo de De lo de las caídas y todo esto Para en un momento dado Poder coger más velocidad Pero no sé utilizarlo bien Porque no sé exactamente cuándo hay que levantarlo Frena Que te vas José Luis Vale Me ha echado ese tío guarro, ¿eh? Joder Hasta luego Vamos Que me adelantan muchos Levanta ahí un poco Vamos Hasta luego Ahí se ha caído uno No siento pena Por él Aquí me salgo siempre, tío No sé por qué Me habrán contado el El haber completado ¡Dios! Venga, hasta luego Ya estoy aquí No sufráis Vuestro youtuber favorito Está otra vez en pista Vale Voy decimoquinto, tío Me ha adelantado ya demasiada gente Hay que ponerse en serio Vamos, 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 vamos Ahí Venga, para adelante Ahí Intentamos adelantar gente ¿Veis cómo levanto ahí? Le he metido el plus ahí de velocidad Venga, tío No te caigas ¡Vamos! Madre mía Me acaban de adelantar Todos los que he adelantado hace un segundo Creo que hay un momento En el que hay que dejar de acelerar Pero no sé cuál es Este momento Por ejemplo ¡Joder, tío! ¡Venga! ¡Vamos para adentro! Voy 18, tío 18 ¿Termina al final el último, tío? ¿Qué te juegas? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pop, pop, pop! Esta curva se me da como el lojete, por cierto ¡Vamos! Ahí Haciendo trucos Porque somos muy buenos Venga ya, tío ¿Por qué se sale? ¡Pop, pop, 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 pop! Y vamos para adelante Voy al número 16 Pero estoy saltando como sin sentido, ¿verdad? ¡Pop, pop! Creo que es la orientación de la moto en el momento de saltar Lo que me falla Que no sé orientarla ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pop, pop, 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 pop! ¡Venga ya, tío! No se puede caer haciendo eso No se puede caer Eso es muy falso Eso colocas ahí el culo y no te caes No me digas ¡Falso de mierda! ¡Que vengo! Deja de acelerar ¡Ay! Vale, vale, vale Parece que me estoy empezando a enterar un poco Esta es la curva que se me da como el culo No, pero esta vez la hemos hecho bien ¡Pop, pop, pop, pop! Winner Está claro Está claro que he sido el primero Todo el mundo lo sabe Madre mía Y ha habido un tremendo bug, ¿no? ¡Vale! ¿Cómo nos hemos quedado? ¡17! Normalmente me he quedado el 22 Así que esto es una clara mejoría para mí No, no, no te quejes No te quejes Se has terminado el 17, tío Ha sido infinitamente mejor que lo que has hecho hasta ahora Me parece perfecto Número 17 Level 4 Sigo subiendo niveles Pero sigo siendo igual de malo Eh... Venga, vámonos Vamos a echar otra Vamos a coger a otro corredor de estos que no conozco Eh... Single event Ay, pero... ¿Dónde puedo seleccionar el...? Cari... Eh... Me imagino que será algo así como carrera o algo así, ¿no? Select Raider Esto es Vamos a cogernos a Lorenzo Locurcio, tío Este va a ser el que nos va a llevar a la victoria Lorenzo, confío en ti De aquí al cielo, amigo Y yo contigo Llévame Vamos a ver A ver si carga esto Y bueno En general la verdad que el juego me está... Me está gustando Pero porque me gustan los juegos de carreras Lo que pasa es que suelo jugar bastante poco a los juegos de carreras Porque normalmente, pues, eh... Los juegos de rol y los survival, etcétera, etcétera Me absorben bastante lo que viene siendo de mi tiempo Chupan profundamente de mi ser Y me dejan poco tiempo Ay, he vuelto a componer el mismo estadio Podría haber puesto otro, la verdad Desconocía completamente que podía poner otro Vamos Popo, popo, popo Ya estoy aquí pegado, eh A ver si me caigo, tío Nada más salir Ah, no Deja de acelerar Venga, la primera curva Ahí, ahí Apartando gente Muy importante, ¿vale? He seguido el juego del apartar gente Si no sabéis dónde estoy Tranquilos, yo tampoco Popo, 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 popo Venga, quedamos cuartos Popo, popo, popo Esto no es cómo empieza Sino cómo termina Y ya sabéis que Soy capaz de terminar bastante más atrás Del Niki No vayas tan rápido, tío Esta victoria tiene que ser mía Ahora, ahora, ahora Esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía Mirad la curva, mirad la curva Mirad qué curva voy a hacer Casi Esta Esta es la curva buena Esta es la que me encanta a mí A lo mejor si la hago un poquito más cerrada, mejor Para mis intereses Madre mía, cómo utilizo el terreno Madre mía Eh, eh Negro, fuera Negro, fuera Cállate Cállate que me voy a caer No vale aquí lo de echar gente, ¿verdad? Parece que está mal visto o algo No te salgas No te salgas Orienta Orienta y la moto Vamos, campeón Vamos, que tú puedes Vamos Dios Pero por qué te vas No 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 curcio Vamos Que tú puedes Písale Lo que tengas que hacer Es válido Hoy está permitido todo Le tomo Le tomo la dentro Le tomo la dentro Vamos Madre mía, madre mía Madre mía Es que qué capacidad de conducción Y qué capacidad para salirme No Hijo de puta Me vas a vacilar Hijo de puta Me ha vacilado ahí, eh Toma Nada, nada Le tengo tomada la posición Se la tengo tomadísima Mira, mira Ahí cómo le cierro Mira cómo le cierro Vamos Le he cerrado demasiado ¿Qué pasa? ¿No se choca? No Pero por qué se cae No me jodas Confiaba en ti Lo curcio Vamos A ver que esta es la La curva jodida Coge velocidad Coge velocidad Vamos que ya lo vemos Vamos que ya lo vemos Lo veo demasiado lejos Todavía Vamos Vamos Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo Vamos que sí lo pillo Vamos Vamos negro Corre Aquí es donde me he caído Antes, tío Bastante injusto Por cierto Vamos 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 Mira cómo le gano Ahí terreno Mira cómo le gano Terreno Madre mía Cuidado con esta curva Y me echa Venga ya, tío Me ha tirado Injusticia Corre, corre, corre Corre, 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 corre Toma Vamos Mierda He ganado yo, tío He ganado He ganado No me jodas He ganado Él ha llegado más lejos Pero yo he ganado Y me he caído ¿Por qué me he caído? Venga ya, tío Me he quedado segundo ¿Qué me estás contando? Le he ganado, tío Qué puto falsos Me parece muy falso Muy falso Pero bueno Que lo sepáis Aquí lo dejo Oh, espérate Que ahora tengo celebraciónito Míralo Me han dado un diploma Que lo voy a poner en mi salón Gracias Un marquito Y una copa de mierda Gracias Vale Me han dado puntos Por la segunda posición En mi primera o segunda posición En el level 6 ¿Cuántos niveles tendrá esto? Para que haya subido ya al level 6 Y he jugado dos carreras Un Locked Content Tengo un nuevo sponsor Qué bien Los sponsors me dan dinero The Chosen One Me han dado ahí un algo o no Me han dado una Espero que os guste Nos vemos